Deportes Y supuestamente hoy se dará a conocer en esta audiencia la fecha, el día del remate de la sede del Club Blumen. José Elio está precisamente en ese lugar, ¿cómo le va? Buen día. Buen día, para hoy está fijado a las 10 de la mañana en el Palacio de Justicia, la primera audiencia de remate de la sede de Blumen. Estamos con el doctor, el abogado de la Academia, Jerje Justiniano. ¿Hoy se podría quedar sin sede el equipo celeste? Bueno, en primer lugar, muy buenos días. Nosotros, como desde hace tiempo lo venimos diciendo, hemos hecho todos los esfuerzos para demostrar que lamentablemente en este proceso judicial han habido ciertas irregularidades. Cuando en un proceso hay irregularidades, las irregularidades se convierten en ilegalidades. Y cuando en un proceso existen ilegalidades, eso es causal de nulidad. Hemos advertido, hemos presentado una serie de recursos, incidentes, demostrando que existen estas ilegalidades en el proceso. Entonces, ¿qué es lo que esperamos? Lo que esperamos es que el día de hoy se puedan advertir de mayor manera esas ilegalidades y que el remate o la audiencia de remate señalada para el día de hoy no se lleve a cabo. Quien tenga el 20%, en este caso 2 millones de dólares, ¿podría ser el acreedor, el nuevo dueño de la sede de Blooming? No, en realidad el procedimiento es el siguiente. Existe una deuda dentro del proceso, aproximadamente la deuda líquida. ¿Cuánto deuda? 300 mil dólares de capital. Y a eso habrá que agregarle los intereses. Pero lo cierto es que la base del remate, una de las ilegalidades que hemos planteado, es de 10 millones de dólares. Es decir, para que alguien pueda presentarse al remate, tiene que presentarse o con un depósito en el Poder Judicial del 5% de ese monto, o con el dinero en efectivo ante el martillero a decirle, mire, aquí está mi 5%, yo quiero participar del remate. Y el remate, la base, lo mínimo de donde parte el remate, es de 10 millones de dólares. Entonces alguien tiene que decir, yo ofrezco 10 millones de dólares. Y tiene que venir otra persona a decir, yo ofrezco 10 millones, un dólar. Otro va a venir, yo ofrezco 10 millones, 100 mil, 11. Y ahí empieza lo que se llama una puja. Y luego, dentro del tercer día, el que se lo adjudique en 10 o más millones, pues deberá pagar en efectivo y constante y sonante el monto. Usted, doctor, dice que hubo muchas irregularidades en el tema de la primera audiencia y la convocatoria de remate de la sede de Blumen. ¿Por qué no se pudo frenar? No, en realidad lo que hemos planteado han sido todos los mecanismos para frenar. Y lo que esperamos es que a las 10 de la mañana no haya remate. Eso es lo que estamos esperando. Esperamos que a las 10 y media, digamos, podamos decir, pocha, las irregularidades que hemos reclamado se están advirtiendo y se ha suspendido la audiencia de remate. Pero para ello esperamos, pues, que llegue a las 10 de la mañana. Muchas gracias. Con este informe retornamos a Estudios.